5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Primera Sangre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡El río! ¡Los arbustos! ¡Las rutas! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No le digas a nada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No le digas a nada! ¡No le digas a nada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ha asesinado a un enemigo! ¡A veces he hecho de menos las tardes de menzana en el castillo! ¡No le digas a nada! ¡No le digas a nada! Un enemigo ha sido asesinado. 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 ¿No le digas a nadie que no sé nadar? Nuestra torre ha sido asesinado a un asesinato doble. ¡Asesinato triple! ¡Maniac! Esta escada es un regalo. ¿Te conviertes en lo que crees? Lo mejor viene con la sorpresa. Tal vez se encuentre. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Imparable! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Finalizado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ah! ¡Amen! ¡Los angustos, las rutas! ¡Todo me hace sentir terrible! ¡Tal vez se encuentre a Lanzalot en la próxima! ¡Raya enemiga! Has asesinado a un asesinato doble Has sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Ataquen! Has asesinado a un enemigo Necesito refuerzos ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! 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 ¡Cualquier aventura! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¿Te conviertes en lo que crees? ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Asesinado a un asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Asesinado triple! ¡Maniac! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Savage! ¡Bien jugado! ¡Aquen! ¡Oye! ¡Los adustos! ¡Los rucas! ¡Todos me han desperdiciado! ¡Ataquen! ¡Ase es un aliado del lado de los sismos! ¡Los de enemigo! ¡Has destruido una torre! ¡Has destruido una torre! ¡Imparable! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Retirada a un enemigo! ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado! ¡Un jugado! ¡Asa Beispiel! ¡A asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Gacha de asesinatos! ¡Mega asesinato! ¡Gacha de asesinatos!